La Procuraduría de Justicia de Oaxaca dio intervención a la Procuraduría General de la República y a Aeronáutica Civil para continuar con las indagatorias en torno al desplome del helicóptero propiedad de una empresa de telefonía ocurrida la tarde del viernes en la sierra del poblado de San Martín de Porres, perteneciente a Santa María Chilchotla, en la región de la Cañada de Oaxaca. Este fin de semana el Ministerio Público dio por concluidos los trámites de identificación de los cuerpos de las cuatro personas acaecidas en el accidente. Ellos son Carlos de la Torre Ramos, Miguel Ángel Díaz Sánchez, Pedro Ariel Aguilera Moreno e Isaac Juárez Ángeles, quienes se encontraban en la localidad de San Martín de Porres realizando trabajos de mantenimiento del servicio de telefonía rural. Habitantes de esa población captaron imágenes del momento en el que el helicóptero con matrícula XADSO, con el personal que después fallecería en el accidente, aterriza en terrenos de la telesecundaria. La Procuraduría General de la República y Aeronáutica Civil emitirán un peritaje para saber la causa real del desplome de la aeronave minutos después de haber despegado. Esta tarea será complicada, dijeron las autoridades, pues el helicóptero explotó luego del impacto. Con información de MBM Televisión.